Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy conoceremos el Cementerio de Tamboya. Tamboya es un centro poblado que pertenece al distrito de Yamango en la provincia de Morropón, en la región Piura. ¡Vamos con las imágenes! Para llegar al cementerio del centro poblado de Tamboya, debemos seguir este camino que nos lleva a la parte alta de un cerro. Debemos caminar con mucho cuidado, porque aquí abundan las arañas de todo tamaño, y la picadura de uno de estos arácnidos podría causarnos la muerte. ¡Wow! Hemos encontrado otra araña gigantesca. Miren, ¿qué tal ese ejemplar? ¡Peligroso! Seguimos subiendo y aquí encontramos los caminos. Este conduce al cementerio, y por este más pequeño se puede ir a una zona conocida como el helipuerto, que es un espacio destinado para que puedan aterrizar o descender los helicópteros en temporada de lluvia, cuando el pueblo de Tamboya se queda completamente aislado. Los gigantescos árboles de este bosque intimidan a cualquier visitante. Y después de subir el cerro unos 50 metros aproximadamente, hemos llegado al cementerio de Tamboya. Nos recibe la tumba del señor Fidencio Maza Baltazar, y junto a él descansan los restos de doña Alejandrina Lizano Mateo. También nos encontramos con la tumba de doña Severina Aguilar, quien falleció hace 43 años. Aquí encontramos un arreglo floral recientemente dejado por alguno de sus familiares. El cerco perimétrico de este cementerio es natural, está hecho de pura vegetación. Los comuneros de la comunidad campesina de Tamboya se han organizado en diversas jornadas de trabajo para lograr construir este cerco 100% natural. Luego por aquí encontramos varias cruces, miren. Miren, aquí tenemos otra cruz, por aquí hay más cruces, por ahí, por acá hay más cruces. Por aquí otra cruz, pero ya está protegida, le han hecho una especie de casita, miren. Vamos a seguir recorriendo este cerro, para conocer más sobre este cementerio de Tamboya. Esta es la capilla en donde se realizan los responsos. En este mueble de cementerio, donde ahora están colocadas estas bolsas de cementerio, se coloca el ataúd. Y los invitados se sientan en esta banca de cementerio. Aquí se invita a un sacerdote o a una persona que haga rezos. Y se desarrolla una paraliturgia antes de ser sepultados. Y miren, aquí tenemos estas escrituras en un lenguaje bastante raro. Dice Mahamantra Hare Krishna, Padre Nuestro en idioma sánscrito Vaisinava. Unos símbolos bastante raros. Esto sí genera una sensación bastante rara. Y abajo, en español, dice Quien cante así con fe y devoción, constantemente, será feliz y verá Dios. El techo de esta capilla ha sido construido con material de la zona. Predomina el bambú, que es una planta que crece mucho aquí en la comunidad de Tamboya. Aquí están construyendo un mausoleo. Sería el primero en este cementerio. Y pertenece a la familia Córdoba Huamán. David Córdoba es parte de la familia Córdoba Huamán. Y este mausoleo está siendo construido para su familia. David, cuéntanos detalles de esta construcción. Sí, justamente a raíz de que acá contamos con, gracias a Dios, la presencia del Padre Gerardo. Tú ya lo conociste. Él es un padre muy activo, proactivo, trabajador. Y siempre ha sido su visión de él. Tú ya has visto las tumbas aquí como vienen desde muchos años. Algunas están perdiendo. El cementerio dice que está muy feo. Y tiene razón, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos aquí construyendo un mausoleo para la familia. Pero al mismo tiempo, dándole otro sentido. Que las tumbas sean también parte de un atractivo turístico. Como sabemos que hay en el Ecuador, ¿cierto? En el Ecuador, Nachito, hay un cementerio que es un atractivo turístico. Es un patrimonio de la comunidad. Y Tamboya también apunta hacia eso. Y aquí tenemos la presencia de Nachito. Es un amigo colombiano. Justamente él es el encargado de esta obra. Como colombiano, está haciendo un trabajo muy bonito. Nachito, por favor, explícanos brevemente. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Le agradezco a David, periodista. Estamos aquí frente a esta obra que se está realizando. El cual consta de donde van a quedar cuatro nichos por un costado, los otros cuatro al otro lado. Al fondo queda donde van a quedar los osarios donde depositan los restos cuando ya desocupen cada una de las tumbas. Pasado el tiempo de que sea previsto para sacar y hacer el depósito de cada uno de los restos. Van a quedar en cada un casillero que va a quedar fondo de esto. Entonces, esa es en sí la obra representativa que va a quedar aquí. Como vemos, pues, es la única que en este sitio va a quedar porque, pues, las otras son unas muy pequeñas que no representan casi muy poco para la organización y el ornato y la belleza de este sitio, que es un camposanto, que es el cual debería ser un lugar representativo para toda la comunidad. Entonces, pues, agradecerle por esa inquietud del padre Gerardo y por todos los hermanos Córdobas que hace la familia Córdoba, que son los que se han abanderado y querer hacer una obra representativa aquí en esta comunidad para que sea como un ejemplo para toda la comunidad de Tamboya y ojalá toda la comunidad del Perú que se concientice que es donde descansan nuestros seres queridos y es el único sitio donde, o la última morada donde cada uno de nosotros iremos a quedar. Entonces, de verdad agradecerles por este momento y de verdad, pues, queremos que ojalá se lleve a feliz término esta obra. Este burrito se llama Juan Valerio y es el encargado de podar las plantas aquí en este cementerio de Tamboya. Salude, Juan Valerio. Ah, bien obediente, ¿ves? Juan Valerio, eso. Esta es la Cruz Mayor del cementerio de Tamboya. Aquí las personas vienen a poner velas para las personas desaparecidas, para los muertos que no han podido ser enterrados en este cementerio. Bueno, para caminar por aquí, hay que ir entre las plantas. Miren, corriendo el riesgo de que de repente un animal silvestre nos pueda hacer daño. Depende de una culebra, un malacrán, una tarántula, que son muy comunes aquí en la zona. Desde este extremo tenemos una vista panorámica de la ciudad. La ciudad de Tamboya, de los campos de Tamboya, donde crece el famoso bambú, también conocido como Guayaquil. Miren ustedes la majestuosidad de los cerros que cuidan a este centro poblado de Tamboya. La tumba de la ciudad de Tamboya, de los campos de Tamboya, de los campos de Tamboya, de los campos de Tamboya. 1969. Miren esta cruz, ha sido protegida con un pedazo de teja. Se me dificulta bastante poder calibrar la luz. Aquí el clima en la sierra es bastante cambiante. Tenemos sol, tenemos sombra, baja la nebrina, corre muchísimo viento. Pero bueno, aquí estamos. Y de esta manera hemos llegado a la parte final de este video, conociendo el cementerio del centro poblado de Tamboya. Cuídense y nos encontramos en un próximo video. No se olviden dejar sus comentarios y por supuesto darle like, activar la campanita y compartir nuestros videos. De esa manera nos ayudan muchísimo. Cuídense, un fuerte abrazo. Chao. 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 Gracias por ver el video.